Esta, esta se la cobramos afuera cuando ven un sombrerito, ¿eh? ¿Marioneta? Marioneta vamos a hacer. En aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde de un patio polonial, cubierta en el velano con el florido mato, que hilaban las licinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada a la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero, de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban, aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo a tu alma inquieta, la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también, que los ojos y promesas tu oído acariciaron. Te fuiste de tu casa, no se supo con quién, allá entre bastidores ridículo y mequino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proseño de un ferívalo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero, de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban, y aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo a tu alma inquieta, la cálida emoción. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Maestro Hernán. ¡Muchísimas gracias! Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!